Hola, mi nombre es Manuel Tejeda, soy productor plástico y quiero invitarlos a Sinti Listli, una producción gráfica que consta de 12 pinturas que narra y nos acerca a nuestras raíces indígenas. Esta producción es el producto de maduración de durante 7 años y tiene el propósito de acercar a nuestros jóvenes, amigos, niños, tías, mamás, a lo que son nuestro pasado prehispánico mediante la leyenda de las cinco eras solares, pasado que nos contaron nuestros abuelos, legados, nuestro legado mexica, nuestro legado indígena, del cual estamos orgullosos y deseo compartirlo con todos ustedes, pues es un tesoro que se está perdiendo, se está olvidando y es necesario como mexicanos que lo recuperemos para llevarlo a futuras generaciones. Esta exposición tiene el propósito de llevarnos más allá de lo que es la ideología, el credo, más que nada, a sentirnos mexicanos en este año del Bicentenario, a sentirnos orgullosos de lo que somos, de esta tradición que nos da nombre, nombre como mexicanos, mexicas, como éramos conocidos en el pasado. Los invito muy cordialmente a que vengan. Esto fue hecho de mí, para ustedes, de México, para ustedes. Siéntanse orgullosos y disfrúchenlo. Gracias. 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 Gracias.